De práctico con Gabriel, del canal de YouTube Mi Opinión Marcial. Gabriel, por favor, entiende que me está cediendo los derechos de autor para hacer esta entrevista, la cual va a ser difundida en mi canal de YouTube y va a estar en mi canal de YouTube. El tema aquí es que Gabriel tiene una información muy importante sobre un personaje que estuvo atacando mi canal y el de Tengu. Yo quiero resumir esto lo más posible contándoles que hay un video que va a estar en la descripción del canal hablando a esta persona que se llamaba White Lion. White Lion era un karateka o es un karateka, el cual era de nivel básico, le hablo cinturón blanco, cinturón amarillo, y viene a mi canal hace aproximadamente 8 meses a un año y nos manda una serie de ataques diciendo que no sabíamos lo que era el verdadero karate, de que no sabíamos patear, que no teníamos elasticidad. A pesar de que él nunca mostró ningún video, él haciendo los splits, cosas que yo he mostrado, no mostró ningún video pateando por encima de los hombros, cosas que yo he mostrado, tengo he mostrado. Eran unos ataques muy feos y muy fuertes. Cuando nos metimos en su canal descubrimos que era de nivel básico y yo le hice un video tratando de ayudarlo con el pateo y tratando de explicarle algunas cosas. Ya que este muchacho tenía alguna idea un poco nociva para las artes marciales, como por ejemplo, eso no te lo comenté amigo Gabriel, que él decía que el karate real había que usarlo en la calle. Por ejemplo, él decía que había que atacar al cuello de las personas con los golpes de parma y los golpes de carácter, decía que había que darle chutos en la tráquea a las personas. Y yo le diría muchas veces que eso estaba incorrecto, ya que eso podía causar la muerte de una persona o darle un severo y ese no era el objetivo de las artes marciales. Para eso teníamos otras técnicas de inmovilización. Por ejemplo, también el chico no entendía de los niveles de agresión. ¿Qué son los niveles de agresión? Si una persona fuerte, como Gabriel, viene hacia mí, es un enfrentamiento difícil. Pero si viene un anciano, por ejemplo, tú no le vas a dar un amaguacho, una patada en la cabeza, ya que lo puedes matar. Tú mantienes el control, o es más, evitas la pelea. Exacto. El hombre no entendía esos conceptos. De hecho, tenía unas ideas bien nocivas y bien agresivas sobre las cuales eran las artes marciales. Hasta que yo le hago un video, el cual termina cerrando su canal, ya que demostré con hechos y ejemplos de que él no entendía lo que estaba haciendo, sobre todo con las patadas. El hombre, cuando tiraba una patada, perdía el balance, daba la espalda, bajaba las manos, pensaba que la guardia de karate, del karate por punto, era efectiva contra cualquier periodo de cualquier arte marcial. Cosa que no es así, ya que esas son cosas que hay que adaptar. Y después de tanto acoso y tanto ataque que nos hizo, de cierta manera, cuando yo hice este video, todo quedó en paz, ya que él entendió de que no estaba en lo correcto y quedé muy contento. Un dato que quiero decir, aquí vienen muchas veces personas, uno de manera amistosa, a decirme, mira, creo que debes mejorar esto, 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 que yo leo el comentario y cuando están correctos le digo, estás correcto. Otros vienen de manera agresiva y criticona, es decir, no sirve por esto, por esto, por esto. A veces pueden que tengan la razón y otras no. Y otros a veces vienen con una idea totalmente nociva de destruir. Este era el ejemplo de White Lyle. Yo quiero decir que muchas veces cuando a mí me dan una opinión en el canal, una opinión negativa, vamos a enfocarnos un momento en las negativas, contradice lo que me dicen mis coaches. Coaches los cuales han peleado a niveles internacionales, que han peleado en la UFC, que han peleado en Tailandia. Coaches que tienen una trayectoria, un resultado, y que me han transmitido cosas a mí, que me han funcionado en mis peleas y en mis sparrings. Entonces yo no voy a dejar de usar algo que a mí me funciona para complacer a una persona que no tiene una cara en YouTube, que no tiene un video, que no tiene un resultado. Entonces, cuéntanos tu interacción con este muchacho y el problema que está causando las opiniones de un troll en Internet y a dónde ha llegado esto. Adelante, hermano. Ok, bueno, a él yo lo conozco por un grupo, que entrenábamos y hacíamos sparring o nos reunimos para hacer técnico. Entonces, a él yo lo conozco haciendo el primer sparring, y en el cual, bueno, no tenía técnica, se me hacía muy fácil entrar a su cara, yo descuidaba mi guardia, dije, voy a hacerlo más suave, más ligero, no voy a cuidarme tanto, y a pesar de eso, no logró darme ningún golpe o ninguna patada. En cambio, a diferencia de mí, yo lo único que agregué, nomás vamos a poner el muchacho, desplazamiento. Desplazamiento, nada más. Y lo demás, los golpes, lo normal, que es de por de contra. Bueno, la cuestión fue que él, bueno, me pidió ayuda con respecto a lo que era estiramientos, lo cual, esto sí también me pareció muy poco extraño, porque si él me decía que su maestro le pedía. Era muy bueno, claro. Si le pedía, claro, incluso debería saber este, ¿cómo se llama? Saber estiramientos, ¿no? Si él le estira muy bien, si le ha criticado sobre tus patadas, y que no estás estirando bien, entonces él debería estirar muy bien. Exacto. Y yo, que no hago splits, como tú los haces, o sea, me ha pedido ayuda a mí, ¿no? Y bueno, me pido ayuda a mí, y a pesar de que su maestro debería haberle enseñado una rutina de estiramientos, este, ¿cómo se llama? Ajá. No conocía, no conocía lo básico. No conocía, no conocía ninguna rutina, entonces yo dije, ¿qué? Mi cabeza, ¿no? Bueno, igual, de todas maneras, le enseñé una rutina, y con esa rutina comenzó a mejorar sus estiramientos. Él, y sí, hay pruebas, porque él, este, asegura, de que yo, gracias a mí, o sea, me agradece, de que gracias a ti mejoró, a la rutina, pues comenzó a mejorar su estiramientos, su pateo, y todo. Este, y también, este, me pido ayuda con respecto a mejorar su comité. Yo no sé nada de karate. Son muy técnicos, eso sí, son muy técnicos, muy observados y todo. Este, y, a pesar de ello, este, que yo no sé nada de karate, pues le ayudé a mejorar su, su kumite, su kumite, ayudarle a mejorar su kumite, ¿no? Claro. Entonces, hasta aquí estábamos, la cuestión iba bien, ¿no? Pero él es, él es una persona que tiende a cambiar de idea, a cada rato, a cada rato tiene que cambiar de idea, ¿no? Entonces, este, ahí comenzamos a chocar, a tener ciertos roces. ¿Por qué? Porque, este, primero me pide ayuda con respecto a mejorar, este, tener un entrenamiento de deportes de contacto para poder mejorar su pelea en los sparring. Un dato, un dato, y a mí me criticaba que yo había preparado karatekas para deportes de contacto y que habían ganado, que quede eso claro, porque yo se los pasé, le dije, mira, estos son mis alumnos de karate, ya yo no me dedico al karate, pero he ayudado a karatekas cuando ha hecho falta. Y le pasaba los videos y me decía, eso no es karate, porque el karate no puede ser deportivo. No puede ser llevado deportivo. Entonces, Sí, mira, justo, justo este comentario es curioso, pues, ¿por qué? Porque él tiende a cambiar de conveniente a la carrera. Primero dice, no, que tradicional, que tradicional es mejor, que se colocó, y fue, este, una cuestión de que cuando pasaba, cuando hablábamos, yo le decía que sí, que a la final, este, lo tradicional te ayuda muchísimo, porque de ahí, desciende la raíz, para poder hacer variantes, y eso poder adaptarla en deporte de contacto, en la situación que tú no desees, ya sea en deporte de contacto, como en situación real, ¿no? Bueno, entonces, este, hasta aquí ahí vamos bien, ¿no? Pero luego de ahí es como que, ok, quería deporte de contacto, luego, no, que tradicional, entonces, decidete, decide. Claro. Si quieres, este, enfocarte en deporte de contacto, y cambiar tu opinión, o sea, más que todo la opinión, la opinión, porque decían, no, que deporte de contacto mejor, que voy a pagar en deporte de contacto, que eso es lo que, y luego no, tradicional. Cuando hacía, para resumir, para resumir, cuando hacías sparring con él, al tipo no le daba la cuenta, o sea, era un total novato. Ok, entonces, ¿qué sucede con él hacia mí? ¿Qué es lo que él está tramando? ¿Qué es lo cual me llamas hoy alarmado para contarme? Este, bueno, la cuestión fue que, a la final es, eh, me pasó que, yo lo ayudé, y luego de ahí, él me criticó, por mi forma de pelear, porque decía que no hacía winchung, porque decía que, ¿cómo se llama?, que debería pelear de manera atracional. Esto, mira, aquí te voy a comentar algo gracioso que dijo en el grupo, y que todos nos reímos, todos nos reímos. ¿Sabes lo que me dijo? Para mejorar tu técnica, creo que me dijo así, técnica, o para mejorar tu, este, tu winchung, que debía ver películas de Donnie Yen. O sea, y todos en el grupo nos matamos y la verdad. ¿Qué? Películas de ver tu menchung. A pesar de que tú entrenas winchung con tus maestros, y que tienes, ¿sabes?, un linaje real, y tienes un entrenamiento real, el tipo te decía que tenías que ver películas? De Donnie Yen, de Donnie Yen, haciéndolas de Iman, o sea, las cuatro películas, porque ya salió la partada, las cuatro películas, tenías que ver las cuatro películas, para poder mejorar mi winchung, mi estructura, mi técnica, todo. Y esto no queda aquí nomás. Sobre todo que en las películas de Iman, Donnie Yen para las patadas con una mano, imagínate, las patadas de Muatay con una mano. Y es más, hace el tanzao como si fuera una estructura, un tanzao, el tanzao hace así, ¿no? Sí, sí, sí. Se coloca el otro aquí, el otro así, acá, de esta manera, y tanzao, tú no puedes ponerlo como una estructura, pues, claro que no. porque tanzao es una técnica, o sea, eso no es tu posición de pelea. No, para nada. No, es ilógico. Entonces, me dice así, pues, otro chiste, yo, me dijo lo siguiente, que él veía películas de banda para mejorar su pateo. Eso está buenísimo. Y lo tengo, y lo tengo en el grupo, en el grupo, es buenísimo. y todos en el grupo nos matamos de la risa, la verdad, por decir, nos matamos de la risa, porque, o sea, ver películas de Van Damme para mejorar su pateo. Uno puede ver películas para inspirarse, o sea, tuve una película de arte marcial y te inspira. Guau, qué lindo pateo Van Damme, voy a entrenar, pero no es para ver e imitar las cosas como hace Van Damme, o no sé. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está tramando? Bueno, él, ¿cómo se llama? Dividió el grupo, consiguió lo que quería, comenzó a, o sea, una vez que hacerse amigo, porque él incluso lo dice, yo me, dice que se hizo amigo de mí, no en plan de buena gente, porque en las conversaciones lo dice como tal, todos los del grupo lo leen, eso de ahí, y, ¿cómo se llama? Y me apuñala, pues no, se me critica, o sea, es una persona, yo le digo, es una persona hipócrita, una persona hipócrita, este, y que no tiene principios, no tiene valores. O sea, este man se mete en el grupo, este man se mete en el grupo para crear división y crear problemas, ¿eso es lo que tú me estás diciendo? Más que todo por mí, se ensanchó conmigo, ¿por qué? Porque ya había una disputa, o sea, yo no voy a negar que en un momento sí yo lo traté mal, muy mal, este, y yo después, o sea, lo justifico en esa parte de que nos hayamos peleado, pero yo dije, ok, hice mal, voy a disculparme con él, y me disculpé, le dije, mira, ¿sabes qué? Disculpame con un intertratado, lo otro, este, yo no puedo tratarte de esta manera, me he agarrado, me las he agarrado contigo, y no solo contigo, con los demás, con las demás personas, pero de todas maneras, no es mi actitud, yo me disculpé, me disculpé como tal. Y él también, en cierta parte, se disculpó, pero no había necesidad, porque básicamente el problema que había sido, porque yo lo había tratado mal, pero me di a disculpar, y hasta ahí todo bien, y luego de nuevo, al poco tiempo, ya ahí comenzó, y ya como que todo a, a explotar, y a él, a mostrarse, cómo realmente es, cómo realmente es. Entonces, entonces, básicamente, no solo estaba haciendo lo mismo conmigo, sino con, creo que con, este, más de mis más amigos, pidiéndoles consejos, pidiéndoles, este, cómo se llama, ayudas, como también me lo pedía a mí. Entonces, ok, digo, aquí hay algo, aquí hay un patrón, vamos a ponerlo así, un patrón, aquí hay un patrón. No, no, uno puede ser, casualidad, dos, ya es coincidencia, ¿no? Ya, 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 ya es intencional. Tres, ya como decir, ok, aquí hay un patrón como tal. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que yo estoy notando, y quiero, este, aclarar, que, eh, yo no tengo ningún problema en hablar, yo no tengo, ya, ya me cansé de estar, porque al principio, como que dije, voy a ignorar todo, voy a ignorar todo, me da igual, no me interesa, bueno, el que quiere, pues, este, que venga conmigo y hable. Entonces, ok, por lo que me cuentas, el muchacho, eh, le gusta pedir ayuda, se hace tu amigo, absorbe lo que quiere de ti, y de pronto, se vira en contra tuya, ya una vez que obtiene lo que él quiere, y ese patrón lo sigue con las demás personas. Pero, entonces, este, yo, te iba a preguntar, ¿qué entonces, eh, qué está pasando conmigo? Porque, eh, el problema que yo tuve con él fue hace más de un año, ya le expliqué lo que estaba sucediendo, eh, qué está sucediendo conmigo, o sea, ¿en qué me atañe a mí este problema? Es lo que me gustaría que expliques, hermano. Ya, ok, ¿en qué te ataca a ti? Bueno, básicamente es una persona que manipula, por lo tanto, como no ha logrado conseguir, este, eso conmigo, porque, yo, o sea, posteriormente me contacté contigo, él, de todas maneras, se iba hablando mal de ti, este, y a pesar de eso, comenzar, en unos directos que fue recién que hiciste, él se conectó, yo estaba conectado, y justo iba a saludar, y en eso él le agarra, y, te pregunta sobre los pateos, entonces, pero previamente, hace como dos semanas, tres semanas, de, este, ¿cómo se llama? Antes, anterior de haber hecho ese directo, él te estaba criticando sobre tus patadas, y en ese directo, te pregunta sobre las patadas, entonces yo dije, ok, no voy a, ¿esta persona, esta persona usa cuentas falsas? ¿Tiene varias cuentas? No, solo tiene una cuenta, este, ahorita una cuenta actual, que se llama O Tomás, O Tomás, O, este, guión Tomás, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido conmigo? Entonces, la cuestión fue lo siguiente, que a raíz de, 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 que es una persona manipuladora y todo, nosotros tenemos una persona en común, que es TJ, ¿Quién ha quedado? Yo voy a decir algo muy, ¿ah? TJ es una, es un youtuber, un youtuber, este, fue gracias a él que conocía el grupo, fue gracias a él que, que nos reunimos a hacer sparring y todo, ¿no? Bueno, bueno, obviando toda esa parte, este, yo voy a decir, voy a decirlo sin pelos en la lengua, él, ¿cómo se llama? Puso en contra TJ a mí, a pesar de que en el grupo comenzó a criticar, entonces, aquí ya va la cuestión, ¿cómo entras? Tú, porque, como tú no le caes, no le, no le agradas, porque todo eso, por esa cuestión, él, está, a mi parecer, incitando a TJ, para poder retarte a ti, para poder retarte a ti, para que puedas pelear, este, en un sparring, en un sparring conmigo. Ok, quiero aclarar algo, una cosa es un sparring, que es una pelea de entrenamiento, en la cual se trabajan diferentes cosas, que simula una pelea, pero no es una pelea, y la otra cosa es una pelea, en una pelea, no es una pelea, no es una pelea, no es una pelea, no es una pelea, para la persona, un sparring, porque en una pelea, yo voy a tratar de partirte la cabeza, de noquearte, de someterte, en un sparring, no, en un sparring, un ejemplo, te caigo en un mataleón, y ya yo paro, te doy uno o dos, y ya yo paro, entienden, esa es la diferencia, por lo que estuve viendo del canal de TJ, me gustó, es un canal informativo, les recomiendo a mi audiencia, que vayan al canal de TJ, lo miren, y se suscriban al canal de él, yo no conozco a este chico, si TJ quiere hacer un sparring conmigo, yo tengo que decir algo, yo por el momento, no tengo ninguna intenciones de viajar a Perú, pero si quiere hacer un sparring, o quiere pelear, es más que bienvenido en mi escuela, aquí en Miami, puede venir, puede pelear conmigo, puede hacer lo que él guste conmigo, me gustaría mucho entrenar con él, conocer otros artistas marciales, yo no tengo problema con eso, con mucho gusto, se le da la oportunidad, no pasa nada, para eso son los artistas marciales, igual si quiere pelear, peleamos en la modalidad que él decida, tampoco tengo problema con eso, pero, por lo que estuve viendo en su canal, es un buen pata, es un buen tipo, les recomiendo a mi audiencia que vayan, y se suscriban, y le den una oportunidad a sus videos, igual que si TJ quiere venir aquí, hablar conmigo, y contarme qué le gusta, qué no le gusta de mi canal, y es una invitación abierta, para que, ¿sabes? ponga y un poquito más que las personas lo conozcan, es una opción que le damos, con mucho gusto. Yo quiero decir algo, un segundito, el que quiera pelear conmigo, las puertas están abiertas, yo hace muchos años, vengo pidiendo, mira, yo tengo un sueño, yo he peleado con personas de YouTube, que no les ha gustado lo que yo he hecho, y les ha ido muy mal, pero por X o Y razón, nunca lo he filmado, desde que me he hecho en mente, y tengo un video en el canal en inglés, hablando de eso, filmarlo, no ha venido nadie a retarme, por decirlo así. De hecho, acabo de compartir en mi Facebook personal, unas fotos de un reto que tuvimos, que fue aquí en el Parque Chanandova, que una escuela de Huinchón, me retó a pelear, y fuimos para allá, el profesor Javier, el profesor Sandy, yo y algunos alumnos míos, y peleamos con esta gente, y no les fue muy bien, pero no lo filmamos, tomamos fotos. Porque una cosa es de lejos, y una cosa es llamar al diablo, pero otra es verlo llegar. Muchas veces pasa que en los videos, yo parezco que soy chiquitito, y cuando me ven, soy del tamaño de ellos, o más grande, y tengo un ancho así, y la gente son así, y entonces ya se, se cambia un poquito, cambia un poquito la, la opinión que tenías, ¿no? De que a lo mejor me ven, y piensan que soy presa fácil, y después no. El punto es, el que quiera tener una pelea conmigo, el que quiera tener un sparring amistoso conmigo, las puertas están abiertas, entonces, a TJ le extiendo la mano, para si quiere venir a hablar, o quiere entrenar, o quiere pelear, lo que él guste, yo no tengo nada en contra de él, bienvenidos a este canal, te agradezco mucho a ti, por explicar lo que está sucediendo, y le aconsejo que no se deje manipular, por mentes más débiles que él, porque eso ya pasó. Tienes que tener mucho cuidado con aquellas personas. Sí, mira lo que pasó aquí con Omar, estamos viendo el mismo cuadro, Omar se mete, se mete en un grupo, manipula a todos, todos ahora tienen un problema conmigo, que están quedando muy mal, y entonces ahora Omar se desaparece, sigue desde las sombras influenciándolo, pero él no quiere dar la cara para pelear. Por ejemplo, si yo peleara con YC Lion, como quiera que se llame, ¿crees que dure mucho la pelea? La verdad que no. No, 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 los tres segundos van a ser definitivos. Los primeros tres segundos definitivos. ¿Y en algún momento él ha dicho de que él pelea conmigo, según tú sepas, o no? No, no, mira, ¿sabes por qué no? Porque incluso yo le dije, ¿sabes qué? Hacemos un, porque en un momento sí me molestó. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer, ok, te lo demuestro. Voy a hacer la forma tradicional y hacemos un sparring y yo hago la forma tradicional. Yo hago la forma tradicional con Winchun. Y me negó. No quiso hacer el sparring, a pesar de que yo le dije que iba a utilizar la forma tradicional, de Winchun, solo Winchun y de forma tradicional. Y no quiso. No quiso. Entonces, estamos viendo el mismo cuadro. El tipo empuja que otras personas se dan cargo de sus peleas. Estamos viendo el mismo cuadro. Y entonces, todos por internet son bravos hasta que se les presenta la opinión de que alguien como yo va a ir a donde ellos están. Es muy cómodo hablar desde la computadora, ¿sabes? Desde atrás de la computadora, desde la seguridad de mi casa. Es muy cómodo hablar, pero ya cuando tienes la opción de alguien que está en tu comunidad o alguien que va cerca donde tú estás, ahí sí no es tan cómodo. Claro. Y a pesar de que yo estaba todavía, esta conversación la tuvimos en el chat, yo estaba en España. Yo estaba, claro, había, faltaba como tres semanas todavía para que regresara, pero de todas maneras estaba lejos, lejísimos, lejísimos. Entonces, ok, de todas maneras vine acá y bueno, la cuestión quedó ahí. Yo creo que... Pero de todas maneras... No, te iba a decir que yo creo que sería bueno que el sensei de este muchacho se entere de lo que está pasando. Después que cortemos en cámara, si me puedes dar la dirección de la escuela o algo, sería bueno para que se entienda porque esto de las artes marciales son poderes, esto son habilidades y hay que ver a quién tú le das las habilidades. Por ejemplo, tú le das una ametralladora, un AKM, un M16, hasta una bomba, un paquete de dinamita a una persona entrenada con conciencia y no le va a hacer nada a eso. Pero tú le das una ametralladora, un AKM a un niño y lo primero que va a querer hacer es disparar y no importa quién esté por delante. Lo mismo pasa con las artes marciales. Las artes marciales son un poder muy grande, es una responsabilidad muy grande y como dijo Peter Parker o el abuelo, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, viene este sorete, este loco y digamos que su nivel de karate mejora y es una persona delante de su maestro pero es otra persona en la calle y de pronto se entiende una confrontación con alguien, le da una patada, lo entra en un mata león y lo deja medio minuto y ¿qué sucedió? Mató a una persona Yo creo que hay que tener cuidado a quién le entregamos nuestro conocimiento. Este yo creo que es el mensaje del video. Hay que tener cuidado a quién le entrenamos y a quién le damos nuestro conocimiento. Ahí, acotándote algo, me hizo acordar un video que vi de Bruno Orozco antes de que cerrara su canal y todo que mencionó sobre un cuchillo con filo y un cuchillo sin filo. No sé si habrá visto ese video. No, no lo vi. Este, en el cual menciona ¿cómo se llama? Que más peligroso es un cuchillo sin filo. ¿Por qué? Porque el cuchillo sin filo tú vas a querer presionarlo para poder cortar y llega un momento en el cual va a cortar y te puede hacer daño. Pero un cuchillo con filo tú tienes más cuidado. Tienes más cuidado con un cuchillo porque sabes que corta. También el cuchillo sin filo pues tú no tienes tanto cuidado porque piensas que no te va a cortar. pero en una de esas te puede hacer un chute y ya. Entonces, la reflexión justo es lo que tú acabas de mencionar que aquella persona que sabe tiene más cuidado que aquella persona que no sabe. Exacto. Pues brother, muchas gracias por tu testimonio. Vamos a dejar la entrevista aquí. Gracias por explicarnos lo que está pasando y una vez más reitero tu opinión vale o sea la opinión de quien venga a comentar al canal siempre que tú puedas respaldarlo con hecho siempre que tú puedas respaldarlo. A mí viene por ejemplo tú que sabes más guinchón que yo y me corriges algo de guinchón por ejemplo el Paxao yo tiendo a extender mucho la mano yo tiendo la mano a extenderla mucho pero yo la tiendo a extender mucho porque tengo experiencia en otras artes marciales y entonces muchas veces yo tengo modestia aparte de buenos reflejos y de un Paxao yo lo puedo cambiar rápido a un Bonsao y me sale bien la técnica a veces yo tiro un Paxao y este es el Bousao ¿cierto? a veces me confundo con los nombres soy malísimo para eso Bousao no, este es el Tansao ajá Tansao no, no el exterior el exterior el Tansao el Tansao eso es lo que me refería de un Paxao tú puedes cambiar a un Tansao por ejemplo si una persona está tirando un jab tú puedes cambiarlo entonces el punto es si tú vienes ahora y me corrige algo que yo estoy haciendo mal yo lo voy a entender porque tú estás entrenado en guinchón tienes mucho más tiempo que yo pero si viene un chico de internet sin videos sin experiencia además cuando lo ves te das cuenta que están fritos no saben entonces siempre hay que tener cuidado de quién escuchamos las opiniones y quiénes son los que nos influyen ¿entiendes? bueno muchísimas gracias por la oportunidad voy a parar el video aquí quédate conectado no te vayas segundo y que quede esto como una advertencia para todos siempre confíen en sus maestros